La Fiesta del Chivo La Fiesta del Chivo es una novela publicada en el año 2000 del escritor peruano español Mario Vargas Llosa. El libro tiene lugar en República Dominicana, y se centra en el asesinato del dictador Rafael Trujillo. Y los hechos posteriores, desde dos puntos de vista con una diferencia generacional. Durante la planificación y después del asesinato en sí mismo, en mayo de 1961, y 35 años después, en 1996, a través de la historia, se encuentra una intensa reflexión del apogeo de la dictadura, en los años 1950, y su significado para la isla y sus habitantes. La historia sigue tres historias entrecruzadas. La primera concierne a una mujer, Urania Cabral, que se encuentra de regreso a República Dominicana, tras una larga ausencia. Para visitar a su enfermo padre, ella había abandonado el país. Para marcharse a Estados Unidos. Y de regreso recordaba incidentes de su juventud, y revela un secreto largo tiempo oculto a su tía y a sus primas. La segunda historia hace foco en los últimos días de la vida de Trujillo. Desde el momento en que se despierta en adelante, y muestra el círculo íntimo del régimen, del cual el padre de Urania alguna vez formó parte. La tercera es sobre los asesinos de Trujillo, algunos de los cuales había sido leales al gobierno. Y se encuentran esperando el coche del dictador la noche del asesinato. Luego de este, la historia se concentra en la persecución de los asesinos. Cada aspecto del libro revela a diferentes puntos de vista del ambiente social y político dominicano. Tanto en el pasado como en el presente. Y las repercusiones de la dictadura en la isla y el mundo. El lector se encuentra en una historia con una espiral descendente. El asesinato de Trujillo y los eventos posteriores bajo la visión de su círculo íntimo. Conspiradores y los recuerdos de una mujer de mediana edad contemplando su pasado. La novela tiene una técnica narrativa múltiple, caleidoscópica, acerca del poder dictatorial. Incluyendo sus efectos psicológicos y su impacto a largo plazo. La novela es. Pues, un retrato del poder dictatorial. Incluidos sus efectos psicológicos, y su impacto a largo plazo. Los temas de la novela incluyen la naturaleza del poder y la corrupción. Y su relación con el machismo. Y la perversión sexual en una sociedad rígidamente jerárquica con papeles de género rígidos. La memoria y el proceso de recordar. Es también un tema importante. Sobre todo en la narrativa de cómo Urania recuerda su juventud en la República Dominicana. Vargas Llosa entrelaza elementos ficticios con históricos. Es libro no es documental y la familia Cabral. Verbigracia. Es completamente ficticia. Por otro lado. Los personajes de Trujillo y sus asesinos fueron creados basados en registros históricos. Vargas Llosa teje una historia estructurada con capítulos que se alternan entre los recuerdos de la protagonista. El propio general Trujillo y las personas que cometieron el atentado. En palabras de Vargas Llosa. Esta es una novela, no un libro de historia. Entonces me tomé muchas, muchas libertades. Tuve que respetar los hechos básicos. Pero cambié y deformé muchas cosas para hacer a la historia más persuasiva. Y no he exagerado. Trama. La narrativa de la novela está dividida en tres hilos distintos. Una está centrada en Urania Cabral. Dominicana. Totalmente ficticia. Los asuntos con los conspiradores en el asesinato de Trujillo. Y el tercero en el mismo Trujillo. La novela se va alternando entre estas tres historias. Y va dando saltos entre 1961 a 1996. Con frecuentes flashbacks sobre los inicios del régimen de dictador. La fiesta del Chivo comienza con el regreso de Urania a su casa natal en Santo Domingo. Una ciudad que había sido renombrada como ciudad Trujillo durante los tiempos del dictador en el poder. Este hilo es una larga introspección, y narración de hechos de la memoria de Urania, y su confusión interna sobre los eventos que precedieron a su salida de República Dominicana hace 35 años. Urania escapó durante del régimen en 1961, bajo el tutelaje de unas monjas que la llevaron a estudiar a Michigan. En las siguientes décadas, se convirtió en una prominente y exitosa abogada de Nueva York. Finalmente regresa a su país en 1996, un anhelo. Y se encuentra compelida a confrontar a su padre, y los elementos del pasado que había ignorado durante un largo tiempo. Mientras Urania habla a su enfermizo padre, Agustín Cabral. Ella recuerda más y más de su enojo, y disgusto que llevaron a sus 35 años de silencio. Va recordando la caída de su padre en desgracia en el ámbito político. Hasta revelar el engaño que une su hilo narrativo con el de Trujillo. El segundo y tercer hilo tienen lugar en 1961. Las semanas previas al asesinato de Trujillo el 30 de mayo. Cada asesino tiene su propia historia de fondo. Que explica los motivos por los que deciden formar parte en el complot. Cada uno de ellos se había sentido atacado por Trujillo y su régimen. Por las torturas o su brutalidad, por golpes al orgullo, religiosidad, moralidad y, en un caso, un asunto referido al amor. Vargas Llosa teje la historia del dictador a manera de memorias recordadas la noche de su asesinato. Cuando los conspiradores esperan por el chivo. Interconectadas con estas historias se encuentran. La de uno de los Trujillistas más famosos de aquel tiempo, Joaquín Balaguer. El presidente títere, Johnny Aves García. El despiadado líder de servicio de inteligencia militar, CIM. Y varios otros, algunos reales, algunos inspirados parcialmente en figuras históricas y otros puramente ficticios. El tercer hilo concierne al mismo Rafael Leónidas Trujillo Molina. En cuanto a sus acciones y pensamientos. Los capítulos centrados en el chivo recuerdan los eventos más destacados de su tiempo. Incluyendo el asesinato de miles de haitianos en 1937. Se destacan también las relaciones internacional del país durante las tensiones de la Guerra Fría. Especialmente con los Estados Unidos bajo la presidencia de John F. Kennedy. Y de Cuba bajo el dominio de Fidel Castro. Vargas Llosa especula sobre los pensamientos de Trujillo. Y recrea la imagen de un hombre cuyo cuerpo le está comenzando a fallar. Trujillo es atormentado por incontinencia e impotencia sexual. Eventualmente. Este hilo se conecta con la narración de Urania cuando revela que fue abusada sexualmente por el dictador. Este, no logra una erección con Urania, y, en su frustración, la viola con sus manos. Este es el hecho clave que avergüenza a Urania, y que la llevaría a detestar a su propio padre. Además, esta es la causa que mantiene iracundo a Trujillo. Ya que la muchachita de Sabrida 12 fue testigo de su impotencia y de sus emociones. Y es la razón que lo motiva a ir a verse con otra mujer, para acostarse con ella, la noche de su asesinato. En el capítulo final de la novela, los tres hilos narrativos se van tocando con frecuencia. El tono de estos últimos capítulos es especialmente oscuro, y se enfocan principalmente en la tortura, y muerte de los asesinos en manos del CIM, el golpe de estado fallido. La violación de Urania, y las concesiones de los más duros simpatizantes de Trujillo permitiéndoles llevar a cabo su horrorosa venganza y luego escapar del país. El libro finaliza con Urania preparándose para regresar a casa. Resuelta a mantenerse en contacto con la familia que le queda en la isla. Final del resumen. Gracias.